¿Quieres saber qué vas a encontrar en la cima de Paramount Plus? ¡Este 4 de marzo lo descubrirás! Estarán tus amigos favoritos. ¡Bob Esponja! Las aventuras que te encantan. Y ese toque de diversión que te hace doler las mejillas. Especial, una montaña de amigos. Además, no te pierdas un exclusivo adelanto de Camp Coral, los primeros años de Bob Esponja. Especial, una montaña de amigos. Mañana, 8 de la noche. Presentado por Paramount Plus.